Yo simplemente quiero agradecer estar acá, lo que necesitaba y quiero hablar de algunas cosas que pueden ser que sean sentimientos. Yo creo que el kirchnerismo ha sido algo mucho más importante de lo que muchas veces creemos porque ha sido una ampliación de mente. El kirchnerismo salió del peronismo y de ahí tenía que salir. Pero hay que ver cómo se amplió el concepto del peronismo hacia las ideas de izquierda como una vez muy bien dijo Horacio y cómo aceptó que ese movimiento tuviera a la izquierda con todos sus principios. Y hay muchas partes de la izquierda que no pudo hacer ese proceso mental de ir oponiéndose a los grandes poderes de forma democrática. No le entró en la cabeza a mucha de la izquierda y tuvimos a mucha izquierda como grandes opositores. El otro día cuando vi a parte de ellos como Lozano, Victoria Bonda y demás, votando ahora, yo decía, pero se acordaron tarde y nos hicieron bolsa. O sea que parte de esa izquierda no comprendió. Y también tenemos que decir que parte de los nuestros que estuvieron en el kirchnerismo pero se conservaron como peronistas, fueron macartistas. Y así nos pasó en la provincia de Buenos Aires con Sabatela. O sea que todo eso es muy complejo y da más valor a la amplitud de mente que hubo en este proceso kirchnerista de estos 12 años. Creo que sí tenemos símbolos muy importantes. Por ejemplo, el tenemos patria. Que, claro, antes patria lo usaba cualquiera. Este sentido de patria ahora se hace muy fuerte porque esto es lo primero que está naciendo este nuevo gobierno es renunciar a que somos nosotros, a que somos argentinos. Y nosotros tenemos que aprovechar y disfrutar y valorar lo que aquí ha pasado y en mucha parte de los lugares kirchneristas que hemos visto con emoción en marchas, en asambleas, en posiciones levantar los dedos en B con el compañero de al lado con el puño en alto solidariamente y entendiendo que el enemigo principal de la patria es el mismo para todos. Y eso vale oro para mí.